en algún lugar del mundo un niño llora desconsoladamente este en medio de una fría lluvia lamenta la pérdida de un pequeño gato su amigo río se acerca para decirle que vuelva a casa a lo que éste le dice tú también estás triste tú también estás llorando hola chicos cómo están en medio de una encuesta pedí que les gustaría que resumiera ganó una película de terror pero canales con películas de terror hay un montón así que decidí resumir un anime darks espero lo disfruten así que ponte cómodo busca algo de beber porque te cuento devilman crybaby resumen posteriormente este chico lo conoceríamos como akira akira es un chico tímido de buenos sentimientos lo que lo hace especial es que es muy sentimental al punto de que llora solo por sentir a alguien triste siempre anda con su amiga miki por la cual tiene sentimientos ocultos quien vive en una casa cristiana y de buenas costumbres donde también vive arrendado akira su amigo del principio río el niño frío lo lleva a un viaje que cambiaría su vida por completo río le cuenta que busca filmar demonios ya que hay muchos en el mundo justificando la desaparición de gente alrededor de todo el planeta de una manera tan aleatoria y de muchos crímenes sin resolver llámame loco pero yo llegué a la misma conclusión hace un tiempo piénsalo volviendo a la serie llegan a una fiesta y creo que Rick le encantaría estar acá vemos tetas y culos por doquier mujeres danzando a droga para sexo pornográfico todo se torna bastante oscuro cuando río se desespera y en un ataque de locura comienza a matar a la gente de allí atrayendo a los demonios eureka funciona salen estas deformidades y se comen a todos en un espectáculo de horror finalmente estos alcanzan a akira en lugar de ser desmembrado sufre una transformación diciendo río he creado al demonio más fuerte de todos lo que en verdad creo río fue una mezcla entre un prota saint name y un solcito teniendo actitudes de chicos malos pero conservando su corazón noble al parecer los demonios no pudieron tomar el control de éste y se transformó en lo que conoceríamos como un devil man podríamos decir que son humanos con cuerpo de demonio el punto es que akira da un cambio total las chicas creen que pueden cambiarlo los hombres quieren ser como él incluso ven o ponen clases además ahora es físicamente mucho más rápido me imagino que en la vida real debe correr algo así akira nota todos estos cambios y rememorando aquel día habla sobre ello con río este le miente diciéndole que él salvó a la gente que estaba allí al transformarse pero no lo sé rick parece falso mientras tanto en el mundo siguen ocurriendo fiestas como la primera para atraer a gente que sirve como alimento a los demonios con sus poderes comienzan a matar demonios mientras obtienen suficiente evidencia para revelar al mundo de su existencia al parecer la casa de demonios se vuelve algo común para río y akira resaltando la vez en que uno de estos se metió en el cuerpo de mica la amiga de akira pero la detuvieron y ésta se le olvidó todo por completo perfecto los primeros capítulos de la serie la verdad son algo genérico lo que podríamos resaltar son un par de demonios misteriosos caen y sirena caen no tiene mucho de interesante y sirena siempre anda dándose amor a sí misma esperando la llegada de un tal mamón la serie comenzaría a ponerse oscura cuando un demonio posee al papá de akira y éste mata a su madre también akira al encontrarlo le dice al papá que luche para poder controlarlo el demonio se da cuenta de esto y lo mata agregando más miseria sobre akira resulta que el demonio no los mata bensi sino que los absorbía sin la posibilidad de devolverlos a la normalidad y luego de esto nuestro prota caería en una depresión donde aparte de todo esto también está bastante caliente ya sabes como un adolescente cualquiera pero demonio supongo akira perdido en sí mismo camina por el barrio y es seducido por la demonio sirene la cual busca acostarse con él con el fin de poder hacer reaccionar a amón como éste no vuelve en sí se produce una violenta batalla débil más se entera que sirena fue la que envió al demonio a matar a sus padres así que para humillarla comienza a llevar la batalla a otro nivel oye pero estás de mente caín al ver su mejante humillación ante sirene decide intervenir y le ofrece que unan sus cuerpos para vencer a débil man de una vez solo para hacerla feliz en este punto podemos entender que quizás los demonios tengan emociones se produce un último altercado pero akira esta vez sobrevive por los pelos akira confundido le preguntaría a rio si los demonios sienten amor este básicamente le diría que no pero akira aquello le había parecido que era amor ya en este punto podemos decir que hay varios demonios que sienten emociones hay un raperito que se transformó en demonio y también hay otra chica que se transformó en débil man pero no todos son malos la historia comienza a tornarse un poco más siniestra cuando rio aprovecha un festival escolar y coloca vídeos por todas partes que incitan a los demonios a transformarse en público el raperito en su desesperación mata a un montón de gente y se hace público que los demonios son reales dailman decide no matar al chico ya que éste lo hizo sin querer comenzamos a ver varios cambios en las personas mueren gente por ser sospechosos de demonios fusilamientos masivos e incluso crucifixiones la gente cada vez tiene más justificación para matar a otros y el curso de la humanidad se vuelve cada vez más oscuro e incierto el hermano de mickey se hizo demonio de manera que no nos explica y se come a un perro la mamá decide llevárselo dejo de la familia para que no les pueda hacer daño la familia se entera por medio de un mensaje a lo que el papá va a ir a buscar no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar encontrándonos con una desgarradora escenas claro no puedo controlar sus distintos como débil más y terminó comiéndose a su propia madre pero esta vez débil más no pudo impedir una tragedia luego de esto es buscado por un demonio que lo reconoce como al tal amon y el posterior asesino de sirene y caín este es salvado por miko la débil más dotada así que éste logra volver con mickey y darle la mala noticia estamos no vas a matar río por su parte revela que aquí es un demonio dando una falsa explicación de que las personas cuando no son aceptadas por la sociedad o algo así se convierten en demonios así que hay que matar a todos los introvertidos agregando a más caos en el planeta en este punto los linchamientos son algo cada vez más común y aquí da le duele ver como personas que no son demonios son asesinadas de maneras crueles akira en su desesperación va y defiende a personas que las estaban matando por falsas acusaciones al ver el comportamiento de la gente comienza a llorar eso sumado a un texto de mickey hace que las personas empiecen a cuestionar sus actos y en una tierna escena donde los niños lo abrazan y perdonan termina esta historia a ti andilla que te pareció este final ay no fíes estúpido termina de poner la serie como termina en verdad akira esta vez se enfrentaría de nuevo contra el demonio de caras raras y terminaría ganándole pero atrasándolo un poco antes de llegar a su casa la gente llega a la casa de akira para matarlos por el texto que había escrito mickey akira intuye de esto así que vuelve con ellos rápidamente su gato es asesinado y posteriormente sus compañeros mickey se convierte en una araña y comienza a oír hasta que llegue a akira estos son alcanzados y la araña se queda atrás pidiendo que por favor perdonen a su amiga mickey ya que ella ni siquiera es un demonio esto lo hace a pesar de que ella lo odio durante toda la serie akira finalmente llegaría pero lamentablemente nuestro era esta vez no llegaría a tiempo que va a dar que se aclaró cuando sus poderes lo defendieron finalmente río se revela contra akira diciéndole que este es lucifer y que terminará de comandar a los demonios para la destrucción de la humanidad nos aclaran que este no sabía nada de sí sino que se acordó cuando sus poderes lo defendieron luego de sepultar la cabeza cercenada de su amada es donde los devilmans se unen a él con la esperanza de acabar con los demonios estos comienzan a eliminar a los humanos ya que esta era su misión primigenia Akira comienza a enfrentarse a río con la ayuda de los demás devilmans y ¡Suscríbete al canal! En medio de la pelea, la humanidad queda destruida, como debería pasar en Dragon Ball supongo, pero este se da cuenta que él no hablaba más, Lucifer siente por primera vez el dolor de perder a alguien, a su amigo que lo había enseñado a amar, entonces en algún lugar del mundo, Lucifer también está llorando. Y así termina esta historia, la verdad te deja un sentimiento muy amargo y triste, pero considero que está bastante épico, bueno aquí les dejo los saludos de las personas que lo habían reclamado con su medalla de la ardilla, reclama tu medalla de la ardilla llorando para un saludo y síguenos, para más placer.